Así es licenciada, buenas tardes, estamos aquí en el cruce de las calles Bosques de los Olmos y Bosques de los Ausos en la colonia Bosques de Valle Alto, ubicada al sur de la ciudad de Monterrey, donde se creó este socavón licenciada de 8 metros de largo y 3 de profundidad, que fue provocado aparentemente por las lluvias que se dejaron sentir durante la noche de ayer y la madrugada de este día, por lo cual acudieron ya el personal de agua y drenaje a realizar algunas labores, y ahorita observamos a los trabajadores que están realizando labores para poder tapar este pozo que estaba muy, pero muy profundo, licenciada, ahí vemos al trabajador que prácticamente está pues en el fondo realizando las labores, así es que pues ya afortunadamente fue atendido por la autoridad, pero quedó este susto que se llevaron sobre todo el vecino de este domicilio, licenciada, que no pudo salir porque pues estaba este pozo aquí afuera de su vivienda. Así las cosas, bueno, ahí le están haciendo la lucha para taparlo, verdad, pero que tengan mucha precaución los vecinos de este sector, y ojalá que ya cuando lo tapen, ahora con las torrenciales lluvias que se esperan para la tarde, noche y mañana, no vuelva a ponerse así, verdad, como un pozote.